... Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, lo voy a decir al aire. El señor Mauricio Pozo llegó tarde, se acaba de sentar en el panel hace 5 segundos y nos pregunta, con una falta de respeto única, a un señor como el señor Gilbert, periodista profesional, Premio Nacional de Periodismo, Lorenzo Pérez de Arce, quinesiólogo, especialista en deporte, Fernando Astengo, seleccionado nacional, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo está don Mauro? ¿Le pasa la pelota y usted cuéntanos de qué quiere hablar? ¿Del matinal? ¿Vio a Julio César Rodríguez en la mañana? No, estaba trabajando. ¿La Susana le dio desayuno? Cuéntanos, ¿de qué quiere hablar? Me fui en el auto escuchando a la DJ Electra, a la Carola Tupolola, y me fui a hacer clase, así que contento de compartir con usted el día de fútbol, de la Copa Sudamericana, fútbol femenino y muchas cosas más. Bueno, muchachos, vamos a arrancar saludando al gran capitán, a Fernando Astengo, a Lorenzo Pérez de Arce, a Sergio Gilbert, a Mauricio Pozo, y por supuesto, y como no a vos es Mayorga, pero me parece que la noticia del momento, o la información del momento, hoy día parte por KNS y el señor Lorenzo Pérez de Arce, porque cuando parece que las cosas empiezan a funcionar, cuando los jugadores están rindiendo, van agarrando continuidad, tal vez no de titular, pero pasan a ser hombres importantes, vienen lesiones y situaciones que se habla de tiempos, y hace cinco minutos antes de salir al aire, usted me dice que los tiempos que se manejan serían erráticos y sería aún mayor. Así es. Bien, bien, gracias Edgardo, saludos a todos también. Y bueno, respecto a lo de Arturo Vidal, la cirugía que se dio a conocer este último día, y esto no es una lesión reciente, esto se traía de antes y como bien trascendió también Arturo Vidal, pensando en la fecha FIFA, en la doble fecha de las clasificatorias, había decidido posponer esta cirugía. ¿No es la misma pierna, Lorenzo? Es la rodilla izquierda. Esa otra. Entonces, esta cirugía la había podido posponer, aguantándose los dolores, y eso eventualmente puede también repercutir en su rendimiento, sin duda. Pero ahora decidió, ya que no se va a jugar la fecha clasificatoria, poder someterse a la cirugía, que en realidad es una cirugía artroscopica, eso significa que no es una cirugía abierta, es una cirugía con dos orificios, digamos, por los costados, y donde se puede sacar una parte del médico. Se operó ya. Se operó, la cirugía ya salió bien, y según ha publicado el portal oficial de Inter de Milán, se espera la recuperación en un mes, perdiéndose cuatro fechas. Pero, eso es lo que reporta, como bien digo, la página oficial del Inter, pero si nosotros nos referimos a los estudios científicos que reportan los tiempos de recuperación de esta cirugía artroscopica, se llama menisectomía parcial, dice que en jugadores de elite podemos esperar en un promedio un mes y medio de recuperación, lo que puede ser incluso más de dos meses. Pero, Lorenzo, eso entendiendo además por cómo es Arturo, ¿no? Por la operación que hubo en su momento cuando fue al Mundial, se recuperó, jugó por su cabeza, por decirlo de alguna forma, por su querer recuperarse rápido, eso también, el estado anímico del paciente, ¿te permite a lo mejor pensar de qué puede ser ese plazo? Sí. Tú lo ves por un tema, dice un mes, pero en ese mes, ¿ya debe estar apto para jugar? ¿O va a llegar, deportivamente hablando, para ingresar al general? Lo que pasa es que estas cirugías no son complejas, se saca una parte del menisco, solamente es una parte del menisco, y la verdad es que la estructura misma puede quedar apta al tiro para la carga, pero la rodilla va a quedar restringida en rango, se va a perder fuerza necesariamente, por lo tanto hay que hacer un tratamiento integral. Él, por carga del menisco, probablemente podría volver al deporte antes, incluso del mes, pero con una probabilidad de lesión muy alta, y eso es lo que hay que prevenir, y eso es lo que está en los estudios científicos. Perdón, Feñita, la última, esa es la recompensación del músculo de la misma pierna, ya sea menis, cuádrice, gemelo, a eso también es la preocupación que tú hablas, ¿cierto? Exactamente, ahí tiene que trabajarse mucho el fortalecimiento de esos dos grupos musculares, extensores y flexores de rodilla, cuádrice e isquiotibiales. Gracias, Fernando, ahora sí. ¿Me sé la pregunta? Ah, ¿en serio? Sí, porque normalmente, cuando uno lo pegan de rodilla, obviamente la tonicidad muscular del cuádrice, del femoral, generalmente pierde tonicidad, ¿cierto? Sí, pierde fuerza. Y se pueden provocar lesiones musculares. Entonces el ideal, tal como dijo Lorenzo, es recuperar la rodilla, pero también mantenerle la musculatura del cuádrice y del femoral. ¿Sabes cuál es mi preocupación? Como bien lo dice Lorenzo, te dejan un pedacito de menisco y muchas veces ese pedacito de menisco, Lorenzo, si me puedes ayudar, a muchos jugadores les molesta y después, claro, fortalecen, se recuperan, pero después vuelven a operarse porque sienten esa misma molestia. ¿No queda flotando ese menisco en la rodilla? No es el mismo caso. Hay veces que puede pasar eso. Este es el caso contrario. Hay veces que por una rotura de menisco que se decide no operar, puede quedar una parte, digamos, de menisco flotando, entre comillas, dentro de la articulación. Y eso puede molestar y finalmente hay que sacarlo quirúrgicamente. Este es el caso contrario, donde había una pequeña rotura que no se recuperó en el tiempo, que quiere decir que era en la parte más interna, y hay que sacarlo. Hay que, efectivamente, sacar lo que estaba ahí roto. Lorenzo, yo siempre me he preguntado cuando dicen que los futbolistas no retrasaron, digamos, o los médicos retrasan, digamos, operaciones que son inevitables en este caso, al parecer, digamos, era algo que venía arrastrando. ¿Cuál es el grado de peligro que encierra hacer este tipo de situación? O sea, Vidal a lo mejor debió haberse operado, no sé, hace cinco o seis meses atrás. Claro, él estaba en la alta competencia, quiere jugar, estaba pensando en jugar la eliminatoria, pero encerraba un riesgo muy grande en ese momento. ¿Estaba en un riesgo de lesionarse más aún si seguía jugando? En este caso en particular no, no corría mayor riesgo. Pensando que, para explicarlo brevemente, el menisco se divide en tres porciones, pensando en lo más interno, lo del centro y después lo más externo. Las lesiones meniscales externas se recuperan sin cirugía. Las más internas no se recuperan y necesitan cirugía. Lo que está en el medio de ambas puede o no requerir cirugía. Entonces, dependiendo de dónde haya sido la lesión, a lo mejor estaban esperando quizás una recuperación sin la cirugía, cosa que no se dio y al final la necesita. Pero incluso en el peor de los casos, si es que él hubiera aguantado esta cirugía, lo único que arriesgaba era que fuese más necesaria. ¿Sabes por qué? Buena pregunta la de Sergio, porque cuando uno juega fútbol profesionalmente, y me tocó a mí, no sé si es Fernando, obviamente Fernando sí, había partido importante y tú te aguantabas la molestia, hacías mucha pesa. O te pinchabas. Es, antiguamente te infiltrabas y como dice Sergio, uno va evaluando hasta dónde puede. O sea, yo hubo un momento que me ponía de la rodilla. A veces arriesgaba demasiado. Es que ahí está el tema, Feña, es que antiguamente eso, y después los dirigentes, eso cuando tú vas a ir al contrato, no se acuerda. A mí me pincharon el tendón por lo menos seis veces con corticoides, el tendón, que no es una zona donde riega mucha sangre. Y al final me tuve que operar ya fuera de la selección, me tuve que operar por mi cuenta, me tuvieron que hacer una limpieza quirúrgica, porque ya prácticamente no podía caminar. Es que ahí está el tema, Feña. O sea, imagínate al nivel, sobre todo en los ochenta, que el pinchazo era famoso, o sea, te lesionaba. Era la única opción. Rodilla, pinchazo, rodilla, pinchazo. Todo, era todo, todo. Claro, y los doctores en ese aspecto, la verdad, las cosas como que ni pensaban un poco, o a lo mejor no había el conocimiento en los años ochenta, de lo que efectivamente te podía causar un corticoide en una zona que a lo mejor efectivamente después te iba a traer problemas. Imagínate, yo terminé con, tengo, oye, en realidad tengo un problema. Lo único que no me ha dado es el COVID. Lo demás lo tengo todo. Lo tengo todo, tengo una prótesis de cadera, tengo tornillo en la rodilla, tengo el tendón aquí, ya, ya. Tengo un préstamo. Bella, es la cosa de... Tengo la tarjeta MasterCard. Masterplop. La Masterplop. Masterplop. Oye, acuérdate que antiguamente las cicatrices eran grandotas. Hoy día, ¿cuánto de hacer? Nada, son dos orificios a los costados de la rodilla. Antiguamente, ¿te acuerdas que el cirujano te esperaba con un cincel y la sierra eléctrica para operar? Bueno, ustedes saben que uno de los mejores delanteros del mundo se orinaba en la cama del dolor que le provocaba el no poder pararse para ir al baño en las noches. Sí. ¿Sabe quién es o no? Batistuta. Gabriel Omar Batistuta. A ese nivel, cuando Fernando habla de la década de los 80, y ahí sería bueno que Lorenzo nos cuente un poquito más. Es que a ti te gusta hablar solamente de los argentinos, acuérdate de Clavito Godoy. Está dando un muy buen ejemplo. Clavito Godoy, Clavito Godoy, Clavito Godoy, un momento, andaba en un... Que retozco de rodamiento. Exacto, ¿te acuerdas? Porque quedó prácticamente sin caminar, ¿te acuerdas? Bueno, muy buen ejemplo el del Mauro. Gracias. Debe haber estado bravo el desayuno en la mañana con Susana, por eso está en esa actitud hoy día en el programa. Sí, todo lo tuyo argentino, todo lo tuyo argentino. Está alterado hoy día, Mauro, está preocupado, no lo sé. Estudio Diego Maradona. Estudio Diego Maradona. Todo argentino. Lorenzo, será cosas como las que le pasaron al propio Batistuta, como muy bien lo decía Fernando, que entiende la situación y seguramente Gilbert también, que en esa época los doctores pinchaban y pinchaban porque no había un conocimiento de lo que causaba y hoy día la tecnología, la ciencia, la medicina nos dice que realmente no es el camino y que muchos jugadores como Fernando, casi sin camino, no sé. Cuando uno escucha a un jugador como Fernando Astengo que dice, me tuve que operar porque no podía caminar, ojo, la carrera del futbolista se acaba a los 35 años viejos, queda casi la mitad de la vida por delante. Así es. Bueno, en realidad la salud en general evoluciona y va aprendiendo en lo que se llama medicina basada en la evidencia y eso se va generando a medida que se va ganando experiencia. Y lamentablemente muchas veces se aprende, entre comillas, rompiendo, para no usar otra palabra. Echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende, exacto. Entonces es ahí cuando se empezó a dar cuenta que efectivamente tantas infiltraciones y tan seguidas y con cada dolor generaban consecuencias a largo plazo y cosas que no se podía hacer en el momento. Echando a perder se aprende es el caso de Poli y de Rosenthal. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Así fue. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué tema? ¿Qué tema yo? Partamos con el de... Haciendo una residencia. Lo de Rosenthal. Yo recuerdo que Rosenthal... En el Glasgow. En el Glasgow, cuando se lesiona, la realidad y la historia que él mismo en algún momento ha contado es que él dice, yo me apuro en la operación... No me acuerdo que lo era Radich, ¿no? No, no, no. En Estados Unidos, el injerto, los dos, fue el injerto, si no me equivoco, lo de Rosenthal. Se apura y a Rosenthal se le acabó la carrera. Rosenthal nunca más volvió a ser el jugador que fue. Nunca más. Sí, efectivamente. Bueno, ya era una lesión compleja, no existían los medios que existen a día de hoy. Antes, por ejemplo, en un corte de ligamento se podían poner injertos de distintas partes del cuerpo y ahora se ha ido cada vez estudiando más y se ha visto que hay tendones del cuerpo que pueden asemejarse más a un ligamento, tienen mejores resultados. Hay algunos que son más rápidos, pero que resultan menos en deportistas y otros que son un poco más lentos que pueden resultar mejor en deportistas. Entonces, toda esa información no existía en los 90 cuando Rosenthal sufrió esta lesión, cosas que hoy día habría sido, la verdad, que muy distintas. Ahora, yo he hecho de menos, más bien, cuando yo escucho todas estas historias de ustedes y de las situaciones y de los ejemplos que están dando, el tema ético, digamos, que es una cuestión que va más allá de lo que vamos a hablar acá en cinco minutos, obviamente, pero cuando, porque uno tiende a aplaudir, digamos, incluso, situaciones como la ocurría con el propio Vidal en su momento que llegó a pesar de que... De Medel también. Lo de Medel. Y claro, ellos, claro, en ese momento se aplaudió y seguramente va a quedar en la historia y todo eso, pero yo quiero ver a, no sé, a ver a esos jugadores en 20 años más, si es que tienen algún problema, nadie se va a acordar de ellos y va a ir a ayudarlos. Lo digo por jugadores que yo vi después de mucho tiempo cojear, a mí el que más me impresionaba siempre era el Tito Puyú, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Tito. Tenía problemas en las caderas. Tenía problemas y era problemas de que efectivamente, claro, él te decía, claro, es que en mi tiempo... Don Alberto, yo trabajé con el SDF y lo pasaba a buscar yo personalmente a su casa para llevarlo a Aquilín a hacer el fútbol joven y era tremendo verlo como caminaba. Claro, entonces... Qué privilegio. Privilegio. No, y Tito era, o sea, uno lo veía y recordado, o sea, yo no lo vi jugar en mucho menos, pero ve la imagen... Yo creo que sí lo vio jugar incluso en el debut de Tito Puyú. Pero si tú eres Benjamin Button, a lo mejor te pilló en la etapa de la VG. No, 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 yo lo vi jugar en estas cosas, en estos archivos de cine que se dan, pero nada más. Archivos de cine. Pero... ¿Quién tiene 15 años de muchacho? Inocentas tengo. Inocentes tengo. Pero después, claro, me pasó también conversando con Basai en algún momento que también dijo lo mismo, que él, incluso él, se pinchaba. O sea, que decía, no, ¿sabes qué más? Yo me pincho. Y él se pinchaba antes de los partidos y en el retiempo. Entonces, y eso, y ahora, estaban sintiendo ya los efectos de eso. Entonces, ahí es donde yo... Yo sé que el tema ético es un tema muy profundo, tiene que ver con muchas instancias, tiene que ver con muchas... No, pero eso es lo que a Orlando Arabea le decía, muchachos, hay que jugar. Pero es un tema, es un tema que yo no escucho debatir entre los especialistas, ni tampoco, y que debería involucrar también a la gente que está en el espectáculo del fútbol, lo del deporte, porque nosotros sabemos siempre las consecuencias. El doping, por ejemplo, es una consecuencia bárbara que nosotros vemos. Pero ¿dónde está la...? Antiguamente eso no se veía. Los propios médicos. Pero ¿sabes qué? Hay situaciones que obviamente es el jugador el que decide, por encima a lo mejor de algún consejo del médico, Porque ustedes querían jugar. Yo, mirá, yo, es verdad, lo voy a hacer cortito. Yo tuve un problema cuando estaba en Auda, Auda estaba por subir a primera división, y a mí me pasó un problema en el plantar. Entonces yo me tuve que pinchar con anestesia, cinco veces antes de empezar el partido. Se me pasó la anestesia, en el segundo tiempo todos iban a la charla, y yo me iba a la camilla y me ponían cinco más. O sea, me colocaba diez pinchazos en un partido. Me vine desde Arica, con un hematoma tremendo prácticamente, de todo el tobillo, prácticamente me llegaba al gemelo. De hecho, venía con el pie al aire libre, y las azafatas realmente impresionadas. Y me decían, ¿pero qué le pasó? ¿Lo atropellaron? No, le dije, si es que hubo un partido, tuve que colocarme una en Jixan. Pasó, tenía que jugar Auda a mitad de semana con Colchagua. Entonces Jorge Aravena me dice, ¿pero cómo no vaya a jugar? Le dije, ¿pero cómo voy a jugar? Mira cómo tengo el pie, no tengo todo murado. No juego contra Colchagua, pero sí juego contra Wander, que era el partido decisivo. Vamos de nuevo, cinco pinchazos antes del partido, y cinco pinchazos en el entretiempo. Que terminé un mes prácticamente en cama, acostado. Y nadie te fue a ver. No, no. No sé, porque eso es lo que hizo. No, no, exactamente. Y lo genial de esto es que como no salió campeón, ni Wander, ni, ¿cómo se llama? Ni Auda, solamente que subieron, había que definir un partido en Valparaíso. Y pueden creer que Jorge Aravena me dijo, ¿y cómo no voy a ir a jugar la final? Y yo caminando con un pie, y con el otro con una muleta. Estamos todos locos. Pero para que te des cuenta, al nivel que de repente uno llega... Por eso estoy con un tema, es un tema. Mis compañeros me lo reconocieron, todos, todos. Que el esfuerzo que hice fue increíble. Pero, ¿tú crees que...? No tiene ningún galvano en el diploma. Jorge terminó molesto, porque yo no fui a jugar contra Wander, es prácticamente inválido, hombre. Por Dios, en este minuto a lo mejor estaría que hicieron un pie, imagínate. Bueno, y aunque al señor Pozo le moleste, en el año noventa, cuando el profe Gimbre hablaba de infiltrarse, el más grande de todos los tiempos, también se infiltraba. Si ustedes ven las fotos del tobillo y cómo jugaba, era imposible. Elías Figueroa, Carlos Caceli. Seguro, mucho, mucho. Se fichaban los dedos, las fracturas. ¿Usted se infiltró alguna vez? Sí, sí, muchas veces. Sí, en los ochenta y cuatro. De hecho, yo cuando me operé, ahí me divorcié porque caminaba... No, si es verdad, porque... Perdón, perdón, por favor. A la gente que está viendo esto, perdón. Ahí fue porque... A la señora que la conozco, le pido la... Porque lo que dijo... Se ha transformado en un matinal. Lo que dijo Lorenzo, era tanto que cogeaba que me iban a ir para el lado, me iban a ir para el lado y me iban a buscar dos de la vecina. Una... Oye, le doy un aplauso, hermano. Una talla buena, tres años de talla. ¿Les gustó? Muy bueno. Cortito, acá dice, el 25 de enero del 97, el destino del surdo cambió. Sebastián Rosenthal dice, juega contra el Glasgow, estaba frente al Sam Johnston y esto es extraordinario. Él dice que siente un dolor extraño y siguió jugando con ese dolor que había sentido Rosenthal. Hace el gol y después del gol sale y ahí viene toda la historia que tiene razón el Mauro se opera en Estados Unidos y lo operan mal, según lo que dice acá el artículo y nunca más se recupera. Bueno, esas cosas siguen pasando a día de hoy. Yo, bueno, también me dedico, obviamente, a la atención en cancha. Estuve por varios años... Ahí me sigue diciendo la atención de la vecina. No, no, no. Es completo, bombero, fuera de la vinero. Bueno, sé que fuera del programa, perdón, pero dediqué varios años a trabajar la atención en cancha en rugby y ahí se ve mucho peor que en el fútbol. Mucho peor. Me tocó ver jugadores en semifinales o en finales fracturados y que llegaban pidiendo y les daba lo mismo y llegaban pidiéndole al médico que le inyectaran lidocaina, que es un anestésico para poder seguir jugando. En los dedos, fracturados los dedos, en rugby. Yo, igual que Fernando, uno tiene harta operación. Yo recuerdo que a mí me operaron del tendón rotuliano, ¿cierto? Que esa era la cicatrización que tenía el jugador de fútbol. Le pasó al gordo Ronaldo que eran seis meses y jugaba a los cuatro y hizo la bicicleta y se rompió otra vez. Y después leí por ahí que los que hacían skate, perdón, ski, se rompían el cruzado y le sacaban de los adductores. ¿Qué era? ¿Ese era lo que tú hablabas hoy día? A mí cuando me rompí los cruzados me sacaban del tendón del rotuliano. ¿Rotuliano? que eso lo hacía antiguamente al futbolista. Ahora en deportistas lo que más se hace es sacar de un músculo que es parte de los adductores, también parte de los isquitibiales que se llama semitendinoso. Se saca una porción del semitendinoso y eso en el tiempo, sí, claro, se rompe una parte y eso se reemplaza como ligamento y en el tiempo el cuerpo lo va transformando previamente. Ahora, ¿por qué te lo decía? Porque recordándolo si lo puedes leer rapidito, creo que le pusieron de un injerto a una muerta. Y por eso fue el rechazo de él y que ya después ya olvídate lo que le pasó. Perfecto, bueno, muchachos, seguimos avanzando, saludamos a EconoClean que es la marca que tienes que tener para comprar todos los productos de aseo y limpieza para tu casa, departamento, fábrica u oficina www.econoclean.cl que en instantes aparecerá en pantalla y vamos a hablar, a pesar de que el partido ya pasó, de lo que fue la presentación del equipo de la Universidad de Chile, profesor Gilbert en Copa Libertadores de América donde, vuelvo a repetir, yo no veo, no siento, no logro describir o entender una idea clara del fútbol del señor Dudamel en la Universidad de Chile. No sé, lo de Cañete sí, cositas, un partido donde harto pegaron los argentinos, pero en particular pensando en el partido de vuelta porque ya se empieza a hablar del partido de regreso contra San Lorenzo, hipoteca en parte en condición de local la hubo el partido y no sé si usted encontró un fútbol de Rafael Dudamel después del tiempo, hay que entender que vienen contrataciones, que se están incorporando jugadores. Mira, contrariamente a eso, a mí me dio la impresión opuesta, digamos, que efectivamente nosotros estamos viendo que Dudamel, él no avanza mucho, que él tiene una idea y que da lo mismo, le da lo mismo los nuevos intérpretes. Los exponentes. Él tiene una idea y la va a exponer. Va a morir en la rueda con esa. Va a morir, pero absolutamente. Y eso a mí me llamó la atención, o sea, cuando tú tienes jugadores nuevos, específicamente un tipo como Cañete y como Sandoval que te pueden hacer una diferencia en el juego, en la generación de fútbol de la U, yo esperaba a lo mejor algo más una metida de mano de él, de ya, vamos a reordenar esto, vamos a barajar de nuevo las cartas y vamos a tirarlas. Pero me da la impresión de que es lo mismo pero con otros intérpretes. Sandoval hizo las veces de Espinosa, porque Espinosa no estaba. Luchto. Después Cañete, claro, Moya estuvo. Cañete, claro, hizo, trató de juntarse con Larry Day que era lo que hacía Montillo con Larry Day de peor manera porque todavía no se conocen. Yo creo que no. Entonces, ahí tú vas viendo que él va a querer hacer lo mismo con otros exponentes. Yo me imaginaba qué va a pasar el día que esté Pablo Arángui, por ejemplo. Ustedes se imaginan, yo me imagino al tiro. Alero por la izquierda. Te lo digo al tiro por el pito. O sea, va a ser él, claro, ahora tenía Enrique, lo usó, usó a a Nahuel después del segundo tiempo. En el segundo tiempo, claro. Pero cuando logre tener a Arángui, te aseguro, va a ser Cañete y va a ser de nuevo una línea de tres, va a ser de nuevo por la izquierda Arángui, que no es el lugar donde él juega mejor. Entonces, ahí es lo que a mí no me no me agrava. ¿No juega mejor por ese lado? ¿Arángui? ¿Siendo externo por la izquierda? ¿Te parece? O sea, yo por lo menos lo que yo le he visto en la U generalmente sale de ese sector y tira la diagonal hacia el medio y va eludiendo jugadores y de ahí puede habilitar a alguien o se mete al área de él. Es una posición que no le incomoda, pero a lo mejor poniéndolo por el centro, a lo mejor podría tener quizás más visión, tendría más campo, no estaría tan preso con la línea. Bueno, eso también es una visión válida la tuya. O sea, yo creo que ponerlo de externo o de izquierdo lo pierde. O sea, ¿Dónde lo pondrías? Yo lo pondría más de media punta, más cerca del cuadrado, digamos, del medio campo. Claro, en ese momento tú puedes pensar que cualquiera o el propio Arángui o Cañete o el que sea puede de repente abrirse, puede hacer el mismo juego, pero dejarlo exclusivamente en ese sector y que a veces haga la diagonal que es lo que me parece ha hecho, ahí es donde yo creo que se pierde un poco. Pero Sergio, desde mi punto de vista, yo creo que en Unión, por ejemplo, se expresaba mejor Arángui cuando jugaban en Unión al Peñol. Claro, era más inmaduro de lo que es hoy día, pero me parece que por ahí está el puesto de él, creo yo. Pero pensando en lo que se viene, Sergio, porque Pablo me parece que no va a estar de queda todavía, estaba leyendo que me parece que Andía es el único que está complicado con el COVID. ¿Qué te pareció a ti la U con San Lorenzo? No, malo, partido malo, o sea, entendiendo que San Lorenzo también, bien malo. De los San Lorenzos que hemos visto yo creo que uno es uno de los más bajos hace muchos años. Y malo que no jueguen los Romeros. Menos mal, porque yo no lo encuentro muy buenos jugadores. A mí no me gustan mucho, lo he visto jugando en Argentina. Sí, sí, no te gustan, pero yo creo que le dan. Porque hay que recordar que también la U solamente jugó con Magallanes en un partido amistoso y tenía en su mente y esto no es excusa Caputo de colocar a Espinosa. Caputo se fue hace un rato. Ah, perdón, probablemente les pasó el COVID. Si hoy día uno puede preparar el partido y no te preocupabas antiguamente de las lesiones. Caputo en pantalla. Y definitivamente fue el tema del COVID el que le cambia el panorama. Tú como ves lo que conversaba con Fernando Fuera, o sea, claro, no estuvo Espinosa. Espinosa es titular tanto así que lo hicieron capitán del equipo. Por el momento. Por el momento. Pone a Espinosa, ¿a quién saca? ¿A Mulla o a Sandoval? Yo hoy día lo que pasa es que con este empate la U necesita buscar un gol. No, no, no. Yo dejo a Sandoval con Espinosa. Sí, Sandoval con Espinosa. Porque le da más fútbol. Y después había presionar más arriba. Jugar más ofensivamente. Debe cambiar la nomenclatura. Debe cambiar el nombre. ¿Qué pasa? A ver, el partido, tal como hablábamos con Sergio, el partido fue un partido contaminado completamente con malas acciones, con malos movimientos y con mala entrega del balón. De hecho, el comentarista parece que era el Bambino Pum. Sí, de alrededor, sí. Dijo qué partido más malo. Dijo, nos entregan tres veces la pelota, tres veces la pelota. Estamos hablando de equipos que están jugando Copa. Copa. Entonces, obviamente... ¿Y el de la unión con Independiente no fue igual? También, también. Pero, tal como le digo, fue un partido contaminado, fue de mucho roce, fue un partido brusco, un partido muy físico, hubo poca limpieza al momento de jugar. Cañete, por momentos, tenía algunas pinceladas, también había, por ahí también, algún jugador argentino que trataban de que, a lo mejor, ir van a dar el juego, o ir generando, de repente, con la posesión, algo que le generara, a lo mejor, alternativas de gol. Pero fue, fue muy discreto el partido. Y con relación a lo que dicen ustedes, si, si, la U va a jugar a Argentina, con Sandoval, con Espinosa, y con Cañete, ¿quién va a marcar? Porque, estamos pensando en que, la U, si empata, sin goles, pasa, ¿cierto? No, empata sin goles, pasa. No, perdón, pasa sin goles, exactamente. Tiene que ser goles. Tiene que ser goles. Pero, por lo tanto, no puede quedar sin un volante de contención. Tiene que ir con un mixto y otro, obviamente, que sea, va a ser Cañete, el que genere fútbol. Claro, en algunos instantes. Y el mixto puede ser Espinosa. Pero yo lo que le explicaba un poco a Sergio, es que Espinosa es un jugador que no es un jugador rápido. Espinosa es un jugador que deambula por el sector de volante, tiene un fútbol cancino, mete buenas pelotas, remata a media distancia, pero no es un volante, no es un volante que tenga la velocidad para ir a presionar acá, para ir a presionar acá. Yo comparto realmente todo lo que dice. Todo lo que dice Sergio también. Pero, mientras no tenga laterales que antiguamente, y esto me remoro, me remonto, me remonto, y estoy vacunado, de Reynero, de Taguera de Reynero, la vez que la U, por historia, la U siempre tuvo buenos laterales. El príncipe. Bueno, bueno, ahora tuvo voces. A lo que voy yo, que ni del Pino, ni del Pino, ni Barrios, son jugadores que te marcan diferencia, que te marcan presencia en la otra área, que es la función que hoy día tiene un equipo, sobre todo en este tipo de instancias. Es que no sabemos si va a estar, por eso te decía, porque es más complicado el tema que hoy, me parece que no llega ya, porque juega en la otra semana, entonces me parece que ya no llega. Sí, debería llegar Espinosa con Osvaldo, pero lo que son los laterales, o sea, del Pino el Mago, perdónenme, está ocupando, está bien, o sea, coloquen a otro jugador, a un canterano por último, pero del Pino Mago tiene un pánico escénico. Es que ahí es donde yo le discuto a los entrenadores. No es jugar para la U. Sí, puede ser, pero no en ese puesto. No, no es jugar para la U. Por ahí no es para la U. Si no tienes jugadores para ciertos puestos, ciertas funciones, tienes que revolver el náinco, es inevitable, o sea, del Pino Mago no va a ser lateral izquierdo nunca en su vida, no lo es por una circunstancia, no lo es porque se lo pide. Ya como central es discreto, imagínate a un central meterlo al lado de la raya. Claro, anótale a esa. Tiene un puro perfil. Exactamente, pero es que ahí es donde uno dice, bueno, pero varía, entonces juega contra y atrás, juega con dos volantes externos, uno, no sé, los entrenadores tienen la capacidad de hacer eso, estudian para hacer eso. Pero que no puedes jugar contra y atrás de Sergio porque no tienes el lateral izquierdo que te va a pasar. Te vea a Gusto Barrio, ¿te acuerdas que en San Marco lo hizo bien? Pero a la U le ha pesado bastante jugar en ese puesto. Perfecto, a lo que no escucharon sobreterarse que algo nos iba a decir con respecto a la U, al funcionamiento, al andamiaje de este equipo de la Universidad de Chile. Yo vuelvo a insistir, nada con Dudamel, pero a mí me parece que es un tipo que no. Estamos hablando de fútbol. ¿Está bien? que no ha logrado hablar algo, comparto con lo del Mauro, no hay laterales. Hace mucho tiempo que en el fútbol nacional en particular no hay laterales. Mauro Aro, el mismo Chocopo hace su momento. El mismo Mauro Aro, el Chueco. Miguel Ponce. Está ahí hablando hace 10 años atrás. Pero es que Peña, pero Peña, es que ahí también hay una crítica, hay una crítica hacia, mira, si imaginas, José Yul, Mena e Isla, llevan 10 años jugando los laterales, Peña, a eso es lo que voy. La U de cuándo que nos saca un lateral, Colo Colo de cuándo nos saca un lateral y los prestan hoy día a Van Echea, a Iquique, mandan jugadores a préstamos cuando es el momento de que hoy día tengan la opción de ser titulares. Hoy día Colo Colo que va a jugar solamente Copa Chile y torneo nacional, entonces te hablo así. ¿Qué es lo que querías? No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Es que pasa que en la medida que gritas menos se entiende. Lo que se decía. Si tú hablas con más tranquilidad vamos a entender todo. Lo que yo te decía. Yo me tuve que sacar hasta los audífonos porque no te soportaba. Tienes el pelo largo, tienes el pelo largo. Sí, tengo el pelo largo. Lo que yo te decía. Pero ahora que es el momento. Hoy día en la U no hay laterales hace mucho tiempo. No tienen, entonces, claro, uno puede decir que juegue con línea de tres, pero ¿quién va a hacer la de lateral volante por izquierda o por derecha? No hay. Augusto Guadarril por derecha sí puede ser. Pero los demás, ¿quién? Por izquierda no hay. Pero si buscas un lateral, si buscas un lateral volante en lugar de un lateral como... Claro, buscando la mixtura si no hay uno que sea de base lateral. Yo creo que vas a conseguir más. O sea, puedes conseguir más. Pero un lateral que es una función súper específica y estoy de acuerdo contigo. No es un problema de la U, es un problema del fútbol chileno. O sea, peleándose por Wimbled. Como dice Elfeño, estamos hablando de hace 15 años atrás. y cada... Entonces... Hablemos de ahora. Por eso. Y no hay, y como no hay, entonces tú tienes que variar. Tú tienes que ir viendo las opciones que tienes de acuerdo a los jugadores que tienes. Pero cuando empiezas a inventar, cuando empiezas a tratar de que jugadores como Luis del Pino o Mago juegue de lateral, cuando tú sabes que no es lateral y tú sabes que va a tener problemas y que seguramente va a ser superado, entonces tienes que inventar otra cosa. Ahí es donde... Es que en una posición tan específica como esa tú no puedes inventar alguien que no tenga el conocimiento mínimo de saber qué momento tú tienes que defender y qué momento tú tienes que atacar. Pero tácticamente tú tienes que... A eso me refiero. O sea, yo decía... jugar con línea de tres que puede ser una opción, pueden venir muchas más. Si tú no tienes un lateral que tú quieres que se desplieguen y que tengan ida y vuelta y todo lo que estamos hablando que entendemos que es un buen lateral, entonces no juegas con laterales. Tienes que jugar con volantes externos y que hagan funciones muy específicas y no los deje solamente a ellos con la responsabilidad de defender. O sea, va a ser una línea de tres con Arias, con Casanova y con González. Eso podría ser un buen dibujo. Ahora tienes que agregarle obviamente volante. El Chico Carrasco, el que era de Coquimbo que el año pasado jugó alguna vez... Por ejemplo, es que ahí empezaba a preguntarte tú ¿podría ser? ¿Ah? ¿Hay alguna posibilidad de que sean ellos los que...? Entonces... Pero... Pero está lleno de dudas, hombre, por Dios. No, yo estoy diciendo esa pegada la tiene que hacer entre los dos. No, pero nosotros también tenemos que comentar. No, no. Darle a la gente alternativa y variante, pues sí. Es re fácil decir no, es que cómo van a jugar. Pero qué variante nosotros tenemos que también tratar de ver a la gente cómo podemos describir cómo podría jugar la U. Al no tener ese jugador específico, hay que, por defecto, el técnico darse cuenta y modificar el sistema e intentar ir de otra forma. Eso. Eso. No tengo un lateral izquierdo que se vaya y se proyecte. No tengo un lateral derecho que se vaya y se proyecte. Tengo que tener la cabeza. Y ahora sí le vas a meter a Lorenzo Benes de Arce. De modificar, de buscar. A mí, ¿sabes lo que me pasa, Lorenzo? Con muchos entrenadores del fútbol nacional, del fútbol nacional, que no veo variantes o alternativas y cuando hablamos de morir con las botas puestas, mueren y prueban y lo que prueban e inventan muchas veces no funciona. Sí, bueno, partiendo porque yo no voy a hacer un análisis tan fino como lo hacen ustedes en relación a esto, pero es verdad. Vale. No, pero yo no me voy a meter ahí. Por lo menos esto me protege, pero no tanto. Métete nomás, métete. Cuidado. No, no, no. Mira, si se mete Gilbert, te puede ir a meter. Eso, yo sabía que iba a decir eso. Hombre, por Dios. Sabía que iba a decir eso. Por eso métete nomás, métetelo. Yo quiero, mira, yo quiero que algún día Gilbert tenga la posibilidad de pararse en el medio de la cancha, en el Estadio Nacional Chile-Uruguay por la eliminatoria. Me gustaría que él viera pasar a los jugadores y todo, como van a las pelotas y todo. Se daría cuenta que no es la visión que tiene del fútbol, él. No, pero siempre hay dos visiones en el fútbol. No, no. No se puede. Es imposible. No, porque ese es el tema. Es imposible. No, no, no. Es una broma, Michonne. Sí, yo quería hacer solamente el puente respecto a lo de Pablo Aránguiz con lo que estábamos hablando anteriormente. Porque justamente Pablo Aránguiz, que no ha vuelto a jugar, sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda. Misma lesión muy similar a lo que puede tener Arturo Vidal. Y también se pronosticaba un tiempo de recuperación de cuatro semanas. La lesión de Pablo Aránguiz fue el 24 de enero, si mal no recuerdo, y la cirugía estaba programada para el 5 de febrero. Pero ya estamos a 12 de marzo, han pasado más de las cuatro semanas, obviamente, ya vamos para las 5 o 6, y todavía no ha retornado. Y es más o menos la misma cirugía a la que se sometió Arturo Vidal. Por lo tanto, era solamente hacer este nexo de que de las cuatro semanas que se están hablando es muy probable que no sea tal. Y por lo demás, Pablo Aránguiz es bastante más joven. Los estudios científicos dicen que después de los 30 años uno puede esperar fácilmente dos meses para recuperarse después de estas lesiones. Bueno, muchachos, seguimos avanzando con respecto a lo de la Universidad de Chile, un equipo nacional en Copa Internacional, yo insisto, a mí no me deja mucho, ojalá por el bien de la U que le vaya mejor en el torneo, que mejore de cara a lo que viene. Profesor Gilbert, volviendo al torneo nacional, a ver, por favor. No, perdón, por favor. Dice, ¿por qué hay que inventar laterales? ¿Por qué todos quieren, todos los jóvenes quieren ser como Alexis y en las divisiones menores hay poco interés por otros puestos? Los encargados de ellos generan poco en los niños para abrazar un puesto. Saludos a Doble Amarilla, gran programa, Juan Pazurito. En las redes sociales, sale Alexis Sánchez y todos los chicos quieren ser Alexis Sánchez, todos los chicos quieren ser Arturo Vidal. ¿Qué ejemplo tenemos hoy día de lateral en Chile? ¿Hace cuántos años que yo no veo un pequeño de cinco o seis años que diga, quiero ser como, no sé, como el Coca Mendoza, como Sergio Navarro, como Bocellur, Isla. Pero es que Isla hoy día podría ser, pero en la proporción, pero no hay referentes de esos jugadores que uno dice, quiero ser como esto. Las niñitas, las niñitas como, como, quieren ser arqueras. Exactamente. Pero es que, es que yo creo que ese tema ha sido siempre, Edgardo, o sea, porque yo dudo que... Pero habíamos tenido tanta escasez como idea de no encontrar hace como dice Fernando quince años. Es que voy al tema, eso de los espejos, digamos, y de los ídolos, es obvio, o sea, cuando tú eras cabro chico, querías ser el Condor Rojas. Querías ser, claro, o sea, veía jugadores que te llaman la atención, a mí, ni ídolo máximo, digamos, y al cual yo iba a ver y lo reconozco, era Caceli. Ay, me decía de Caceli. Caceli, Caceli era el ídolo. No, Caceli era para ir a verlo. Entonces, ¿qué es lo que decía uno? Pucha, o sea, meter los goles. A mí después tuve otro, otro, otro hilo, pero no era tanto. Entonces, yo dudo que un niño diga, en mi época estoy hablando, que dijera, uy, yo quiero ser como Enzo Escobar. Yo creo, era un jugadorazo. Hugo Tavilo. Jugada de central, jugada de volante, jugada de lateral izquierdo. Mario Galindo. Buenísimo. Era buenísimo. Mario Galindo, en los años 70, jugaba como lateral volante. Sí, él empezaba de atrás y terminaba tirando. ¿Dónde fue ese golazo que nos pasó a todo en playa? En playa. Jugando por Wander. Jugando por Wander. Qué golazo. Pero, pero, estamos vacunados. O sea, a pesar de que habían grandes jugadores en nuestros puestos, es natural. Todos quieren ser Maradona, todos quieren ser Pelé, todos quieren ser Ciudad. No sé, hay dudos, pero, 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 Ronaldo, Cruyff, no sé, pero, entonces, nunca tienes como referente. Entonces, para de mirar. Cuando estaba Cafú, había miles de chicos que le decían Cafú. Roberto Carlos, Roberto Carlos. Pero, pero en menor medida que todos los galácticos, o sea, cuando estaban los galácticos de Real Madrid, claro, tú querés ser o Ronaldo, o Figo, pero hay una frase, hay una frase, Deja hablar, porque no se entiende para la gente del programa. Pero, entonces, esa es la pega de los entrenadores en las divisiones menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los, que yo veo en el trabajo de las divisiones menores, en general, no estoy hablando de... Ese es un punto. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que yo digo? Es que ellos, como no tienen, no hay una línea, digamos, sobre qué es lo que queremos jugar, o sea, los clubes, entonces empiezan a hacerlo jugar como cada uno quiere hacerlo jugar. Entonces dicen, no, yo, en realidad, como este cabro, no tengo ningún surrito, entonces mejor no juego con tres. No, después viene el jefe de la división, el cadete, y dice, no, ¿sabes qué? Quiero que jueguen con cuatro, pero que eso no hay nada. Bueno, inventemos a uno, no, en realidad no. Entonces, no hay una línea en que tú empieces a buscar jugadores de acuerdo a cómo tú quieres jugar después, sino que va a ir montando jugadores y eso después se nota en la... Capitán, quiero escucharlo porque lo veo, me mire y algo tiene que decir Mauricio Pozo. Cuénteme, Mauro. Por favor. ¿De verdad? ¿Hace que estén? Bueno, No, yo solamente una anécdota, cuando yo dirigía en las divisiones menores y quiero muy bien lo que dice Sergio, llegaban los papás, profe, mi hijo juega de nueve, llegaba de nueve, y todo lo mismo. ¿Y por qué quieren jugar de nueve? Es que ahí ganan plata. Eso. Ellos pensaban, se vienen a probar, pensaban que ya por ser nueve, como bien lo decía Juan Pablo, que todos los delanteros como Alexi, como Ronaldo, etcétera, van a ganar. Pero si hoy día yo les decía, y tú soy zurdo, no hay zurdo malo, vaya por el lateral izquierdo. No, profe, yo quiero ser por izquierda. Y ningún niño, antiguamente cuando te ibas a probar, ¿qué juega el arco yo? Eran 100 niños. ¿Qué juega el arco yo? Eso es que ahí hay visiones también del técnico. Yo me acuerdo del caso de Caté en la Católica, que llegó a la Católica como delantero y después terminó siendo lateral derecho. Y el torneo también era delantero. Y se fue a jugar después Italia. Muchachos, les quiero contar dos cosas. Sé que el profesor Gilbert, sé que el profesor Gilbert tiene varias credenciales. Ah, pensé que tenía que hacer. No, sé que el profesor Gilbert tiene varias credenciales. Y lo que le quiero contar es que otra vez, en un esfuerzo que estamos haciendo a nivel de medio de comunicación, al profesor Gilbert, en breve le vamos a entregar otra credencial. A Fernando Astengo le vamos a entregar otra credencial. A Mauricio Pozo le vamos a entregar otra credencial. No es el caso de Lorenzo, porque las credenciales van a ser para nuestros comentaristas, para nuestros relatores y para el equipo técnico, porque ayer logramos ya confirmar y estar involucrados con la acreditación de la ANFP para el torneo 2021. Así que vamos a poder ir a los estadios. Cuando la pandemia lo permita, vamos a poder relatar desde los estadios. Y si no, relatar desde acá. Un aplauso para nosotros. Un aplauso. Eso es lo primero, que logramos acreditarnos como siempre con todos los protocolos que exige la ANFP. ¿Es difícil estar en la caseta también? claro que sí. ¿Sabes qué prepara? Sí, sí. Es de 15 iguales. ¿Por qué difícil si yo ya estaba? Y la segunda, y esto es una de las más importantes, que nosotros hace un tiempo atrás comenzamos un trabajo difícil de estar en la casa. Que tenía que ver con redes sociales, donde logramos uniformar nuestro Facebook y nuestro Instagram, que pueden navegar y darle me gusta. Logramos también hacer esta transición para tener continuidad de transmisiones durante las 24 horas al día. y nos faltaba algo específico, que era nuestro nuevo sitio web, nuestra nueva página web, que es www.radiotachtv.cl, donde vas a encontrar, aparte de nuestros 17 programas, toda la información con respecto a noticias, eventos y espectáculos, y vas a poder meterte a nuestra página y tener más información de lo que es el acontecer deportivo nacional e internacional y noticias de interés común. Es www.radiotachtv.cl. Muchachos, seguimos con buses Mayorga, seguimos con lubricantes en línea, seguimos con EconoClean y también con Infomed, los cuatro que hoy día nos están colaborando, nos están ayudando. Fue Clarito Pellegrini, profesor Gilbert, a usted que le gusta Pellegrini, dice que absolutamente niega los rumores de que Claudio Bravo vaya a Colo-Colo y descarta también lo que se habló en algún momento a Vidal, que decían que podía sonar el Betis porque dice que por un tema de platas para el Betis hoy día es inalcanzable. Y lo de Bravo yo comparto con el León, Bravo va a pasar por Estados Unidos por la magia antes de pensar en volver a Chile. Claro, es que yo no sé, fíjate que este... ¿De dónde sale fue un periodista? No, no, no. No lo dejaron entrenar en Colo-Colo cuando vino, nada. No, no, yo creo que estas situaciones salen porque, bueno, por lo menos yo seguí un poco en los últimos meses que los diarios españoles han hecho eco de algunas cosas que empiezan a sacar ellos algunas conclusiones. Una, yo me acuerdo que lo primero que se dijo era que Morón en algún momento había mencionado digamos que uno de los... que Colo-Colo debería siempre planificar el regreso de varios jugadores digamos que emblemáticos, Vidal y habló de Bravo que a él le encantaría que Bravo terminara su carrera en Colo-Colo. Hace un sueño. Eso lo dijo Morón hace un año o sea, Hace un sueño. Y claro, en España empezaron a ligar el hecho de que Morón había sido entrenador de... uno de los entrenadores de arquero de Bielsa en la época en que estaba Bravo entonces que había buena relación entre ellos y que eran de Colo-Colo. Esa fue la primera vez que yo vi este volador de luces digamos de... Y lo más extraño... ¿Y por qué Morón no intervinió cuando nos dejaron entrenar a Bravo en Colo-Colo? No, porque no estaba en Colo-Colo. ¿Él? ¿Morón no estaba... No, no, no. Pero Morón conoce a todo el mundo en el monumentato. Sí, claro. Pero él no estaba en ninguna faceta digamos en Colo-Colo. Después cuando cuando asumió Morón ahora esta gerencia técnica en España mismo en España mismo yo por eso digo que en España empezaron a suscribir se hizo inmediatamente la conexión. Ah, asumió Morón. ¿Estás de acuerdo con que Morón sea el gerente deportivo de Colo-Colo sabiendo que él estaba en otras cosas que se integró al Club Deportivo Social de Colo-Colo? Sí, sí. Y de ahí lo colocan ahora como gerente deportivo yo estoy hablando por el tema de lo que hemos hablado de lo que tiene que ser un gerente deportivo. ¿Estás de acuerdo? Y que lo dejen trabajar tranquilo también. No, no, no. Estoy diciendo si uno están hablando de que hay que ir a Europa a prepararse a hacer cursos no sé de gerencia deportiva de gestión como hemos hablado entonces de repente también en Colo-Colo de repente se apasionan y se los deja llevar de repente la historia de un jugador. Sí, sí. La historia ya está pero cuando tú quieres tener un club ordenado cuando quieres tener jugadores que vengan por gestión que vengan buenos jugadores que se arme un buen equipo yo creo que uno tiene que tener un grado de preparación importante porque estáis a cargo del equipo más importante del país junto con la U y con Católica. Católica tuvo que pasar por una transición hasta que el Kaki o sea el Tati el Tati no sé hasta que el Kaki me comí un Kaki después del entrenamiento el Tati tuvo un proceso como de adaptación de crecimiento de efectivamente darse cuenta qué es lo que significaba un gerente deportivo no se olviden de un caso puntual Espina estaba en las comunicaciones terminó de jugar al fútbol dirigió Colo-Colo se fue allá a las comunicaciones bien gerencia deportiva llego acá qué pasó pero yo creo que la reseña está bien porque no empecemos otra vez a poner como se puso el Colo-Colo a Mosa que es un hincha es un hincha de Colo-Colo por lo tanto así terminó Colo-Colo para terminar lo demoró entonces hicieron ese link esa conexión Morón-Bravo y por eso empezaron y el otro día Borgi dio a entender en el programa de TNT pero yo no le veo mayor sustento eso para terminar a lo que tú vas yo creo que hoy sinceramente todas las decisiones que se están tomando en Colo-Colo en blanco y negro son malas son cargadas con el tinte político es decir todos están jugando sus cartas Morón es la carta del Club Social entonces está ahí presionando ojo el otro día salió también la idea yo jamás le vi ver de cabeza hasta que escuché al protagonista cuando dijo cuando dijo el presidente del Club Social dijo es que debería ser Bartichotto el presidente yo dije Bartichotto va a decir que no al tiro si Bartichotto no está de acuerdo con el blanco y negro él quiere ser y sale Bartichotto hablando mira si en realidad podría ser entonces ahí es donde yo no entiendo digamos la postura entonces todo hay que verlo desde el punto de vista político ahora si tú me dices claro si Morón tiene las capacidades claro uno dice claro yo hablé con él y claro él tiene la me dice la experiencia yo tengo la experiencia tú sabes que yo conozco ya perfecto pero tú decís ¿cuál era la alternativa? Pablo Contreras Pablo Contreras es un tipo que se ha claro pero tú mira tú haces así y yo también hago así sinceramente pero claro él puede decir que sí se ha preparado él a lo mejor tiene mucha más preparación digamos que la que puede tener Morón o la que puede tener la que puede haber tenido Espina pero tú también decís tú pones el caso del Tati ojo que el Tati cuando llegó a la católica al hacerse cargo él estaba vinculado a los representantes sí por eso te digo que pasó por un periodo de transición representantes jugadores pasa a hacer esto y hay un periodo en que claro o sea y de hecho de hecho me acuerdo cuando entra a la católica también había un cierto resquemor de esta situación tanto así que me acuerdo haberle preguntado en la conferencia de prensa que se ha presentado justamente si no había alguna alguna iba a haber un problema ético en esta situación y él claro se molestó un poco pero pero hubo un tiempo en que ojo sea para pensarlo claro era representante digamos las cosas como son entonces él viene del mundo venía de un mundo que no era no era el mundo académico de haber estudiado para ser siendo malo siendo malo para ser un gerente deportivo teniendo relaciones con representantes y al set por un lado le ha servido porque conoce ese mundo un submundo y sabe se puede manejar con los representantes puede negociar con los representantes pero él obviamente como dije hizo como un periodo de limpieza de transición y se empezó a dar cuenta que es lo que que es lo que se necesita para ser un gerente deportivo y no exento de polémica si él mismo reconoció hace no mucho que renunció no y él mismo dijo que él presentó su renuncia más de diez veces entonces si no es un proceso que sea tan rápido por lo tanto tampoco en Chile se sabe bien cuál es la función de el gerente es importante hoy día el estudio yo estoy estudiando gestión deportiva en la Conmebol me queda un mes y de verdad que el abanico o sea lo que hablaba recién usted Seba González yo comparto siempre conversamos también sacó dos o tres cursos de gestión de hecho se fue a Iberia y ahí me motivó también para esta situación porque el abanico que te abre acá en la mente tú no sabes el tema táctico futbolístico si no me equivoco Mauro un club previo a Espina Colo Colo había tenido la posibilidad de que Chamagol les presentara un proyecto extraordinario fue a reunión todos locos fue a reunión sí pero estaba cocinado estaba cocinado si el mismo o sea él sabía que estaba cocinado porque el el candidato de Ruiz Tagle que en ese momento era presidente era Espina tal cual y dice que él fue porque obviamente él fue por club social claro ni siquiera por la otra parte blanco y negro entonces dijo yo fui en realidad porque aproveché la oportunidad de ver mis capacidades de presentación de presentar todo pero sabía que no iba a ser es importante lo que dice el feño o sea tal vez el ídolo claro a veces los ídolos no pueden administrar un club tan potente lo le pasó a Espina ojalá que también lo dejen trabajar tranquilos a Morón así que creo que es importante que la persona estudie y se capacite perfecto lo veo consultable lo veo con cosas y sé que KNS tenemos más cositas qué pasa con la situación física clínica médica de todos los muchachos alrededor del planeta fútbol qué tenemos con KNS que lo veo ahí anotando una noticia que trascendió que pasó hace ya varios días pero que trascendió el día de ayer a la prensa y que algo que yo creo que nos preocupó a varios y fue el infarto agudo al miocardio que sufrió Mar González y claro todo y yo me considero dentro de ese grupo muchos nos preguntamos y qué queda para nosotros si Mar González siempre fue obviamente deportista de elite siempre se ha mantenido activo yo por lo menos pero eso significa que tú no puedas tener un problema no hay jugadores que se han muerto en la cancha es un factor protector muy importante y él nunca por lo menos mientras jugó nunca presentó problemas cardíacos tampoco o por lo menos no trascendió entonces muchos se preocuparon y nos preocupamos porque claro quizás llevamos un estilo de vida menos saludable que él y aún así pasó mucho menos saludable sí bueno no todo pero eso es algo que puede suceder y en realidad más que más que comentarlo algo casi como anecdótico pensando en que lo pasó bien finalmente lo logró sortear bien son cosas que pueden pasar y que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a ello y hay que saber reconocerlo entonces más que nada hay que aprovechar un minuto para recordar cuáles son los signos a los que uno tiene que estar alerta que son un dolor torácico opresivo que siento que me están apretando el pecho y de una larga duración no es algo de un rato y se me pasa sino que es algo que puede durar 10 puede durar 20 minutos por lo general asociado a náuseas a mareos a vómitos a malestares por lo general en el brazo izquierdo y a incapacidad de mantener cierto nivel incluso caminando me voy a empezar a cansar si estoy sufriendo esos síntomas hay que consultar pronto porque puede que esté obstruida alguna arteria en el corazón y eso va a generar Lorenzo ¿por qué los deportistas de élite y de muchos deportistas de todos van a arruinarse en los deportes sucede esto ¿qué pasa con el corazón? ¿hay que hacerse un chequeo? ¿qué es lo que tiene que pasar? o sea idealmente todos debiésemos tener chequeos anuales dentro de eso se puede incluir un ecocardiograma y un electrocardiograma que obviamente al hacerlo uno puede prevenir que aparezcan estos cuadros de forma súbita pero básicamente todos estamos expuestos un deportista en realidad el corazón está más entrenado a la carga ¿a eso te crees? ¿por qué? el corazón se vuelve igual que cualquier músculo el corazón es un músculo por eso se llama miocardio el músculo cardíaco se entrena y empieza a ser más eficiente en un deportista la frecuencia cardíaca o sea el corazón tiene que latir menos veces por minuto un deportista puede tener una frecuencia cardíaca de 40 en reposo y eso está bien mientras una persona normal va a tener una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto entonces el corazón es más eficiente y eso es un factor protector ahora la misma actividad deportiva sobre todo en un nivel muy competitivo va a generar mucha sobrecarga en el corazón y por eso a veces hemos llegado a ver cuadros de infartos o de paros cardíacos en cancha es tremendo y es por la exigencia que se le impone por el mismo deporte el día tiene el corazón pero de amor complicado bueno eso es KNS muchachos es Lorenzo Pérez de Arce especialista en recuperación kinesiológica KNS es el lugar que usted debe contactar si tiene alguna lesión alguna molestia para recuperarse con un 99.9% de eficacia menos la recuperación del señor Pozo que sigue en terapia intensiva con KNS saludos nos envía Jonathan Zopea gran programa saludos al maestro Sergio Gilbert que yo no tan falumno mío por eso más arraiglado que una novia oiga usted siempre con Twitter con Instagram ¿qué pasa con Palacios? ¿La Sonora? no, no, no Palacios no entiendo por qué no entiendo por qué yo tengo la información y usted no la ha contado dicen que está listo con tres palitos verdes dicen que sería el último partido de esta semana está listo está confirmado tres palos verdes en cuota se va al Inter de Porto Alegre en principio el acuerdo no le ha gustado mucho a la gente de Unión porque eran en 1234 cuotas tres millones de dólares el pase completo ahí no sé yo lo que tengo información que se va por tres palos completo no, están locos por lo menos lo que me dice aquí se va se vendió dice se acaba de ser vendido en tres palos al Inter de Porto Alegre ahí está la diferencia de los uruguayos y argentinos que pagan millones no sé por qué acá ese jugador que estuviese jugando en Boca Juniors en River te lo venden en 15 millones sin ningún problema bueno muchachos seguimos avanzando estamos con el panel completo es momento también de dedicarle algunos minutitos en la recta final ¿cuánto nos queda Maximiliano Prieto? exactamente a la una a la dos cinco minutos los últimos cinco minutos para ir pasando por distintos equipos en el que hablamos de Colo Colo hablamos de la Unión de las contrataciones de la Católica de las contrataciones de la U hay muchos equipos más del fútbol tileno y me quiero detener en uno en particular muchachos Santos Fagasta confirmado al Coto Rivera como entrenador que viene de la situación que vivió en Coquín Bonido a Diego Torres el ex hombre del Ángeles Italiano al Titi Ledesma Iván Ledesma que me parece un muy buen jugador Erika Humada de Cobreloa Andrés Roble de Concepción y Diego Orellana se fue Héctor Tapia se fue Gustavo Mencia se fue Branco Amporo que fue firmado por la Católica lindo desafío Fernando para el Coto Rivera que yo insisto se la intentaron jugar con Coquimbo por todas el plantel no la alcanzó tuvo la tristeza de descender pero hoy día tiene una revancha en el fútbol y se va a hacer cargo de este equipo nortino donde Héctor Tapia como que aterrizó en Antofagasta y despegó nuevamente y se fue porque casi no alcanzó a estar pues sí obviamente el paso del Tito fue no fue bueno fugaz fue fugaz claro no fue bueno le costó pero se fue a Coquimbo no lógico lo que pasa es que lo despidieron de Antofagasta porque vieron que no el equipo efectivamente no estaba rindiendo y lo sacaron a él y a Miguel Riffo que son una buena dupla se conocen bien y todo y se fueron ahora a Coquimbo y tienen un grupo de jugadores interesantes como para armar un equipo que pueda postular a subir a primera rápidamente porque la idea es esa porque si te pegás un año y te pegás dos después aguántate que puedes que buen tema tocaste Feña el tema hoy día de los técnicos las cláusulas te indican y esto se está dando mucho cuántos puntos tienes que sacar en cierta cantidad de partidos si no lo logras no te pagan indemnización y te vas o sea aquí Tapia tenía un contrato por más años pero como no rindió en números aprovecharon de sacarlo al tiro y ha pasado con Miguel Ramírez que estás en club está eso es inentendible el de Calera hay técnicos y esto lo sé porque me llega información que te hacen un cuestionario con muchas situaciones de partida y ahí tienen que ir solos porque ya tienen su preparador de arquero ayudante etc y aceptan y están en su derecho hay otros que como bien decíamos recién en cuatro partidos si no sacas cierta cantidad de puntos te vas y no cobras la indemnización y lo están aceptando ¿qué te parece lo del Coto en Antofagasta? porque el Coto demostró tener las capacidades independiente que venía con la mochila de atrás con muchos puntos hoy día siento de que el Coto está capacitado tuvo por ahí tiene buen manejo de grupo y se ausentó un tiempo después de Audax encontró en Coquimbo un equipo sobre todo en el ámbito internacional se vitalizó también los futbolísticos y hoy día están en Antofagasta me parece que Antofagasta necesita también porque hace rato que está cambiando técnico ha cambiado tres o cuatro técnicos y no le ha dado y no le ha dado un poco el sentido del fútbol ¿qué campaña buena ha hecho Rivera? lo de el Coto en Audax en su momento lo tomó último lo de la Copa Sudamericana no pero en Audax en su momento lo tomó último y lo de Audax lo tomó último y llegó a por lo menos estuvo peleando el campeonato o sea llegó como cuarto o quinto ya estaba peleando la la Copa Sudamericana la Copa claro y ahí va sumando o sea Tapio había es un buen técnico me gusta Tito se va con Kimbo y espero que también se encuentre al rumbo definitivo y se proyecte también en un equipo que está contratando de buena forma bueno eso es con respecto al equipo Antofagasta con respecto a otro equipo que a mí me parece y me llamó mucho la atención cuando el señor Martín Palermo el que me encantaba como jugador tomó a Curicó y Curicó se desdibujó y es otro de los equipos que a grandes rasgos han tenido muchas contrataciones llegó Adrián Sánchez proveniente de Boca que me imagino que es gestión de Palermo llegó Ronald de la Fuente que no rindió Colo Colo profesor Gilbert pero que tendrá otra chance llegó para el EF de Puerto Montt llegó Felipe Villagrán de Coquimbo llegó Fernando Coniglio de Huracán de Argentina Pablo Martín Perafán de Agropecuario de Argentina y Leandro Venegas de Palestino se arma de una forma interesante ahora hay que ver qué va a hacer Palermo con el equipo porque desde que tomó el plantel Curicano mamita querida se acabaron las tortas se acabaron las tortas y hay que agregar que consiguieron que se manteniera a Pablo Parra que sonaba en varios de los grandes que sonaba Colo Colo en la U con el O y se quedó yo tengo mi opinión sobre sobre Palermo y su propuesta digamos a mí no no me agrada específicamente pero le doy la opción de que no tuvo en el de armar el equipo claro o sea si él está armando el equipo ahora si él está digamos porque además en un momento se quejó digamos de los jugadores se acuerdan que salió con una declaración que como que los jugadores no lo entendían como que no no había extraño porque con Larcamón si Larcamón Curicano mejor jugaba en el campeonato lo que pasa lo que pasa en esta cuestión como se dice habitualmente siempre hay maestrito con su librito entonces claro si él llega con una idea aunque haya funcionado la otra y quiere imponerle y quiere imponerle y los jugadores dicen no en realidad yo no quiero ahí se produce ese es posible muchachos Pablo García que está en Curicose fue a San Luis de Quillota ah si si el halcón es de Quillota así de bueno se nos pasó el programa otra vez agradecimientos a Maximiliano Prieto tras los contones a Álvaro Guerrero atrás hombre importantísimo dentro de nuestro panel Mauricio Pozo a todo el equipo en el sobre de Arce a Fernando Astengo a Sergio Gilbert y a Sergio García un orgullo estar acreditados por la NFP para poder estar en el fútbol ojalá que podamos volver luego a los estadios y los invito a que naveguen por www.radiotach.tv.cl EconoClean la empresa que tiene los mejores productos de aseo para tu casa departamento fábrico oficina www.conoclean.cl Infomet lubricantes en línea y buses mayor que presentaron este programa agradecerles como siempre muchachos hoy día un programazo pasamos bien gracias capitán gracias Lorenzo gracias Mauro gracias profe será hasta el lunes 12 del mediodía radiotach.tv.cl Gracias por ver el video Gracias por ver el video